¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Souls. Les doy un update rápidamente. Ven que estuvimos, como si vieron el video anterior, van a entender esto. Si no lo han visto, váyanla a ver. Se llama pasando el santuario secreto nivel 4 y 5. Y bueno, no se pasó el nivel 5, pero logramos llegar hasta la runa legendaria. Entonces ya tenemos esa runa legendaria. Número 1. Número 2, y esto es súper importante porque mucha gente está comentando esto como... Hay la posibilidad, pero no sé cómo fue y me pasó, pero nunca me di cuenta cómo y demás. Siempre que estén en el santuario, en los santuarios, las últimas peleas de los bosses, si seleccionamos al boss que está físicamente ahí en el mapa, Podemos ver que aquí dice, recompensas, nos puede dropear esto. Pero tenemos la oportunidad de que nos dropee una copia del personaje. Es por eso que muchas veces ustedes están peleando contra Liliths o contra personajes Ulions, no sé, personajes del uso de oscuridad. Y que cuando los matan, se llevan la copia del personaje. Esto está buenisísimo, porque de esta manera vamos a poder tener la oportunidad de conseguir copias de personajes haciendo los santuarios. Y esto aplica desde el nivel, no sé si desde el nivel 1, pero he tenido gente que le han dropeado personajes de luz o de oscuridad en el santuario 2. Entonces, ha de aplicar en el 2, 3, 4, 5 o tal vez aplica desde el 1. Eso sí no lo podemos saber. La cuestión es que voy a hacer todo lo posible por llegar aquí y por llevarme esa copia del personaje. Ahorita en este video no creo, porque me voy a tardar mucho tiempo cambiando equipos. Y intentando pasar este, que va a estar bien perro, antes de poder intentar sacarme la copia del personaje. Pero es importante que sepan esto para que esto los motive a llegar al último boss en donde se pueden llevar su copia. Y bueno, a lo que íbamos, vamos a estar subiendo ahorita de nivel lo que pueda. La runa que acabo de agarrar, la tercera runa épica que tengo. Esta es de puntos de salud. Se la voy a poner, obviamente, a uno de mis tanques, pero pues vamos a ver con qué sale. No me va a alcanzar para subirla al máximo, pero... Velocidad, maravilloso. Pero para tal vez nivel 20. Penetración. Defensa crítica. Y 20. Resistencia críticos. Ok. Definitivamente la resistencia críticos y la defensa crítica... La termine cambiando. La penetración sirve. La velocidad, obviamente, sirve muchísimo. Pero definitivamente se la vamos a poner ahorita. Yo creo que... Se la voy a poner a este chavo. O... O... Se la voy a poner a este chavo. Que este... Pues es mi tanque ahorita en todos mis equipos de... De daño a... A los bosses de la cueva abisal. Entonces también puede ser una muy buena opción para él. Más daño. Más velocidad para que ponga su cosilla esta, su... Eh... Tont. Y la defensa crítica y resistencia críticos. Pues tal vez le pueda servir. No lo sé. Pero... Pues es mejor que lo que traigo puesto ahorita. Que aunque el control de masas incrementa esa posibilidad de poner el... El tont. Es que dice que lo aplica a huevo. Entonces... Probablemente... Si lo ponga a la fuerza. No sé. Eh... No sé, no sé, no sé. Pero de todas maneras se lo voy a dejar puesto. Ok. Sí, ya. Ahí está. Da igual. Tercero una legendaria que tenemos. Y ahí se acomodó. Entonces, pues... Listo. Hasta aquí el video. Ahí cuéntenme. Este... Qué personajes les han caído a ustedes en el santuario. Y yo los veo en el próximo video. Abrazos. Bye, bye.